Por lo que he hecho Te pido perdón Por engañarte Por mentirte Por ser un guán Por ser un bruñón Por ser un cobarde Por ser como soy Perdóname Por favor te lo pido Debes saber Estoy arrepentido No supe valorar Mi doble corazón y tus sentimientos Por mi tonta actitud Poquito a poco Fui perdiendo No supe valorar Mi doble corazón y tus sentimientos Por mi tonta actitud Poquito a poco Fui perdiendo No supe valorar Mi doble corazón y tus sentimientos Por mi tonta actitud No supe valorar Mi doble corazón y tus sentimientos Por mi tonta actitud Por mi tonta actitud Por mi tonta actitud Por ser un gruñón Por ser un gruñón Por ser un gruñón Por hacer sufrir A tu corazón Perdóname 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 Por favor te lo pido Debes saber Debes saber Debes saber Que estoy arrepentido No supe valorar Mi doble corazón y tus sentimientos Por mi tonta actitud Poquito a poco Fui perdiendo No supe valorar No supe valorar Mi doble corazón y tus sentimientos Por mi tonta actitud Poquito a poco Fui perdiendo Perdóname 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 Por favor mi amor Perdóname 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 Por favor mi amor